Ya un taxista hispano de Nueva York lo sentenciaron a 8 años de prisión por secuestrar y extorsionar a inmigrantes. Durante su juicio en Connecticut se demostró que el taxista con dos cómplices recogía a inmigrantes centroamericanos en una estación de autobuses y hablaba español con ellos para ganarse su confianza, pero en vez de llevarlos a su destino, les quitaba sus papeles, daba vueltas por la ciudad y no los dejaba ir hasta que ellos o sus familiares pagaban miles de dólares. Se espera que sus cómplices sean sentenciados próximamente. Miren esta belleza de león de fuego que rompió en un estadio de fútbol en Argentina ante la mirada atónita de miles de espectadores.